Radio Entorno Urbano No faltes, sábado 6 de septiembre a partir de las 22 horas Ubicación, calle Francisco Segui, 895 Gran Burr, Buenos Aires, Argentina El Rancho de Pini, Mega Encuentros Invita, Pais Seca de Xangó y Tonacé, aquellos que reparan el camino Primer Encuentro Internacional de Medios de Comunicación e ILE de Matriz Afro Este próximo 6 de septiembre en el Rancho de Pini En esta ocasión se hará entrega de una mención a los medios presentes en Honra al Mérito Año 2019, con un cierre a todo ritmo Con una mega quimbanda de confraternidad No faltes, sábado 6 de septiembre a partir de las 22 horas Ubicación, calle Francisco Segui, 895 Gran Burr, Buenos Aires, Ara, Argentina El Rancho de Pini, Mega Encuentros Invita, Pais Seca de Xangó y Radio Entorno Urbano